¿Qué es la decisión de incorporar a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar al gobierno de la ciudad? Es darles la capacidad de decisión, el poder económico con ese ingreso para poder planear su vida. Hago votos porque el modelo de acuerdo que se firma hoy inspire a más sectores productivos y a más estados a combatir la violencia de género contra las mujeres por la vía de la inclusión, la construcción y el trabajo. Las mujeres han de poder transformar sus propias vidas, así como la de sus comunidades y sociedades y los mercados o actividades económicas en las que participan. Han de poder participar en los procesos y espacios que afectan su independencia económica y han de poder tener impacto dentro de sus hogares, en la comunidad y sobre la legislación y políticas. Entonces son las herramientas suficientes para hacer el sostén, la cabeza familiar de su casa y una justa retribución. Lo que estamos generando precisamente es que tengan un sueldo digno por una actividad bien remunerada. No es ningún regalo, se lo han ganado a través de su esfuerzo, de su dedicación y de su decisión. Nosotros estamos trabajando para que estén protegidas, para que tengan oportunidad, para que tengan desarrollo, para que tengan siempre una posibilidad en esta ciudad. Vamos a seguir construyendo políticas públicas con ese entusiasmo, con lo que ustedes nos inspiran. Hagamos más espacios de comunicación. Queremos saber lo que ustedes piensan y queremos conocer todo su potencial, porque las mujeres tienen un potencial de creatividad infinito. Así que el gobierno de la ciudad quiere aprovechar ese potencial.